Hoy les queremos presentar la nueva línea de planchas de Panasonic, la Quick Iron 360. Esta presenta un revolucionario diseño que cuenta con una base multidireccional de 360 grados, lo que te ahorra hasta el 25% del tiempo de planchado. Por ejemplo, con esta plancha puedes tener listos los cuellos y puños mucho más fácil. El diseño ergonómico de 360 grados lo hace mucho más fácil de usar y además cuenta con un sistema de autolimpiado, autoapagado y vapor ajustable. Al presionar un botón, la función de vapor vertical te permite mandar una dosis extra de vapor. El vapor cuenta con cuatro niveles de potencia, alto para telas pesadas, medio para estampados o retoques, bajo para delicados y seco. El sensor de movimiento apaga la plancha después de 10 minutos de tenerla en posición vertical y sin movimiento y después de un minuto al estar sobre la superficie o de lado. La Panasonic Quick Iron 360 está disponible en cuatro colores diferentes, dorado, plateado, rojo y blanco y ya la puedes encontrar en tiendas departamentales. Para mayor información consulta www.vivepanasonic.com